Con el permiso de la Presidencia y quienes integran esta Honorable Mesa Directiva. Soñemos a Quintana Roo en cada sueño evocado, en cada acción realizada, en todo proyecto emprendido. Soñemos a Quintana Roo como el sueño que ha perdurado y perdurará siempre. Soñemos a Quintana Roo como el camino de lucha que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Soñemos a Quintana Roo en cada una de nuestras luchas. Soñemos a Quintana Roo como el gran pueblo que ha sido y que somos, pero también para recordar lo que queremos ser. Soñemos a Quintana Roo desde las hondas raíces de nuestras libertades, de nuestros derechos fundamentales, de nuestros ideales compartidos. Soñemos a Quintana Roo con nuestras esperanzas colectivas, con nuestros desafíos comunes, con nuestros retos como quintanarruenses. Soñemos a Quintana Roo para construir un proyecto común que sintetice la suma de voluntades, de aspiraciones, de visiones, en el que su sustente sea un mejor futuro para todos y un porvenir al alcance de todos. Soñemos a Quintana Roo con los pies bien plantados en el presente. Soñemos a Quintana Roo como lo soñaron quienes iniciaron esta lucha hace muchos años. Soñemos a Quintana Roo porque así soñaron a Quintana Roo las generaciones que sucedieron en una sola lucha. La larga gesta cívica que llevó a Quintana Roo desde 1902 a su creación y restitución como territorio federal y luego a su conversión en Estado libre y soberano en 1974. Porque así soñaron a Quintana Roo aquellas generaciones que fueron forjando desde aquí y hasta aquí la nueva identidad quintanarruense. Que incaba sus raíces en la histórica guerra de castas y en la incertidumbre de la emblemática zona maya de Quintana Roo. En las islas de mujeres y de Cozumel que se erguían con valentía de su gente ante la embestida del mar Caribe. Y en Chetumal como el lugar común de nuestras justas históricas y en donde emergió el sentido de nación mexicana entre sus pobladores. Porque así soñaron a Quintana Roo las primeras generaciones del autogobierno. Que inauguraron una nueva etapa en el rumbo de Quintana Roo para transformarlo en una experiencia sustantiva de autogobierno, de régimen democrático, de edificación de instituciones propias, de desarrollo sustentable y sostenido y de construcción de un futuro promisorio para todos. Porque así soñó a Quintana Roo mi generación a la cual le tocó irrumpir e insertarse en un Quintana Roo en el que incidían las grandes y graves fisuras de las viejas instituciones y vetustas prácticas políticas del sistema político mexicano. Porque así soñó a Quintana Roo mi generación convencida de que tenía que hacer las cosas de un modo diferente ante un sistema económico que había demostrado sus profundos desequilibrios y desigualdades. Porque así soñó a Quintana Roo mi generación cuando aconteció el reto de renovar la política y renovar el poder. A sabiendas de lo que tenía que hacer enfrentando a la nostalgia de un pasado que no volvería ni debería volver. Y el anhelo de un proyecto que reemplaza a las viejas estructuras. Pero mi generación dejó de soñar a Quintana Roo. Mi generación le ha fallado a Quintana Roo. Mi generación le falló a Quintana Roo porque en la búsqueda de establecer nuevos consensos dentro del Estado para renovar su régimen democrático y su sistema político-electoral, su diseño institucional, nuestras acciones no mantuvieron su guía en ideales y valores éticos y políticos, sino que se desviaron hacia la búsqueda del poder por el poder. Mi generación le falló a Quintana Roo porque irrumpimos con fuerza, con ímpetu y en el ansia frenética de renovar la política y el poder y nos dejamos seducir por el poder y perdimos el rumbo. Sin embargo, los remanentes de mi generación que aún quedan en partidos tradicionales o en los que trasladamos nuestras luchas hacia otros partidos nuevos y emergentes, con todo ese cúmulo de convicciones políticas y con todo un espíritu de lucha inquebrantable, sabremos encontrar de nuevo el rumbo hacia el Quintana Roo que todos soñamos. Porque soñamos a Quintana Roo en estos tiempos que son tiempos de unidad y no de división. Porque soñamos a Quintana Roo en estos tiempos que son tiempos de diálogo fructífero y no de discusiones estériles. Porque soñamos a Quintana Roo en estos tiempos que son tiempos de consensos que construyen y no disensos que destruyen. Porque soñamos a Quintana Roo en estos tiempos que son tiempos de paz y no de confrontaciones sin sentido. Porque soñamos a Quintana Roo en estos tiempos que son tiempos de construir un proyecto en común que articule a las nuevas generaciones, que lleve paz a las calles y que construya todos los días un mejor futuro para nuestras hijas y nuestros hijos. Porque soñamos a un Quintana Roo que sea de los ciudadanos y que todos estén en movimiento. Este es mi sueño y así sueño a Quintana Roo. ¡Felicidades, Quintana Roo!